¿Está hablando? Ah, los micrófonos. Muy buenas tardes. En estos momentos nos disponemos a entrar a sus hogares y le estamos agradeciendo el hecho de que cada tarde ustedes nos acompañan. Así que vamos a agradecer mucho el hecho de que nosotros podamos tener una comunicación con ustedes cada tarde. Vamos también a hablar en esta tarde de un tema bastante sencillo, pero importante para nuestro organismo. Hoy vamos a hablar acerca de cómo trabaja el sistema linfático. Así que el sistema linfático es la estructura anatómica que transporta una unilateralmente hacia el corazón el líquido. Así que vamos a tener una palabra de oración para seguir en este programa, para pedir la dirección de Dios, por supuesto, por lo que vamos a hacer hoy aquí. Y decir, Señor, te agradecemos porque tú eres bueno, porque en tu amor y en tu misericordia nos tienes aquí para estudiar, para que ambos podamos aprender de ti, Señor. En Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Entonces, como le decía antes, vamos a hablar, vamos a aprender cómo trabaja el sistema linfático. El sistema linfático es la estructura anatómica que transporta linfa unilateralmente hacia el corazón. Este sistema está formado en parte del aparato circulatorio y lo componen vasos linfáticos, los órganos, los ganglios, los linfoides. Un linfoide, para que podamos entender un poquito más esto, un linfoide es un linfocito que se fabrica en la médula ósea y que posteriormente emigra a órganos linfoides como el timo, el ganglio, el ganglio linfático, los vasos y amígdalas. Así que podemos ver que la linfa contiene glóbulos blancos, sobre todo linfocitos, que son células que atacan las bacterias en la sangre. Me da mucho gusto poder decirle esto porque es agradable sentir que Dios se ha encargado de protegernos por todos lados. El líquido proveniente de los intestinos, este líquido es proveniente pues de los intestinos y se llama kilo, que tiene proteínas y grasa. Los linfáticos son estructuras chicas, suaves y redondas en forma de frijoles porque por lo general no se puede tocar fácilmente porque es como resbaloso, ¿verdad? Así que tenemos que ver, vemos aquí que los órganos linfáticos son estructuras modulares, como ya les dije antes, forman agrupaciones de ramos como si fueran más bien uvas, ramitos de uva. Son una parte importante del sistema inmunitario que ayuda al cuerpo a reconocer y combatir gérmenes, infecciones y sustancias extrañas, como les dije anteriormente. Así que podemos ver también que aquí se localizan ramos en diversas partes del cuerpo, como el cuello, las asilas, la ingle, el interior del centro del tórax y el abdomen. Vamos a ver aquí que una explicación que nos da acerca de los núdolos. Esta compleja red de núdolos y glándulas que forman parte del sistema circulatorio es encargada de ofrecer inmunidad, depurar moléculas de grasa y transportar proteínas. Debido a estos factores de estrés y una mala alimentación, se acumulan materias de desecho que hacen que el sistema lo hacen más lento. También nos sentiremos más cansado y seremos más vulnerables a diferentes enfermedades. En verdad, amigos, quiero decir que es muy importante que nosotros cuidemos nuestro sistema linfático, porque como ustedes ven en la pantalla, es una red que está por todo el cuerpo, pero ¿cómo hacemos para poder curar este órgano y mantenerlo de la mejor forma? Pues solamente sabiendo cómo funciona. Cuando el sistema linfático empieza a fallar, vamos a tener muchos síntomas, como cansancio, dolores en las articulaciones y muchos otros. El 80%, aunque le parezca raro, del sistema linfático se forma en el intestino. Y si tenemos un intestino sucio, tendremos problemas, ya que la actividad inmunitaria se encuentra mayormente en el intestino. Bueno, las funciones del sistema linfático es combatir infecciones, como ya se lo he mostrado, y absorber el exceso de fluido que son grasas de nuestro cuerpo. Pero, además de esto, cuando nosotros, si el sistema linfático no puede llevar a cabo sus funciones, puede aparecer diferentes problemas. Algunos pueden llegar a ser muy serios y podrían afectar de inmediato a nuestra salud y a otros órganos también importantes, como el hígado, el páncreas, el vaso, e incluso sus propios intestinos. Fíjese usted, va a poder empezar a sufrir hasta de cáncer en los intestinos. Por eso, en verdad, te proponemos unas pautas, y es cómo cuidar mejor nuestro sistema. El sistema linfático no tiene un órgano así como que se encargue, como el sistema circulatorio, no tiene un órgano que se encargue de bombear el líquido, ese líquido que ya hablamos, que está compuesto de grasas, ¿verdad? Él se vale de contracciones, contracciones, ¿verdad? Y contracciones musculares para hacer llegar el líquido linfático a todos los órganos. Además, podemos ver que incluye, que para curarlo o para mantenerlo en una buena salud, tenemos que incluir verduras, hojas verdes, alcachofas, tomates, legumbres, cereales integrales, algas, semillas de calabaza, que a los latinos les gusta mucho, ¿verdad? Incluir eso especialmente en los guisos, que sale tan sabroso, le da un sabor especial. También es recomendable empezar el día con un vaso de zumo de limón con agua, con agua tibia. Muchas personas le ponen miel, pero lo más efectivo para limpiar, ayudar a descargar el sistema linfático es tomarlo tibio con limón sin agregarle ninguna clase de dulce. Además, ya que tiene fama de ser un modo excelente de desintoxicar el organismo por el agua de limón, lo mejor es hacerlo en ayunas al levantarnos, ¿verdad? Es lo primerito que deberíamos hacer. Una mala alimentación puede ocasionar problemas de salud, y estos pueden afectar el sistema linfático y otros órganos. Pero una dieta equilibrada puede ayudarnos muchísimo. Podemos ver que cuando la presión sanguínea aumenta dentro de los vasos capilares, el plasma sanguíneo tiende a difundirse a través de las paredes de los capilares por la gran presión que ejerce sobre estas paredes. Así que cuando nosotros sabemos que esto está ocurriendo en nuestro cuerpo, vamos a tener mejor cuidado, porque durante ese proceso se pierde gran cantidad de nutrientes y biomoléculas que son transportadas por los medios de la sangre, realizando una descompensación en la homeóstisis. Y es en este instante que toma una importancia el sistema linfático. ¿Sabe por qué? Porque Él se encarga de recolectar todo el plasma perdido. Fíjense qué maravilla. Podemos ver que el Señor está en todo. Podemos ver que el Señor dice que Él estará todos los días con nosotros hasta el fin del mundo. Y nosotros tenemos que tener esa seguridad de que en verdad el Señor va a estar con nosotros todos los días a cada momento y que Él está en control de cada uno de nuestros órganos. Así que, pero ¿cómo limpiar el sistema linfático? ¿Cómo podemos tener una mejor salud? ¿Cómo cuidar de no hacer cosas que nos van a llevar a estar enfermo, a colapsar nuestro sistema linfático? Bueno, caminar ligero es una buena opción. Hacer ejercicio. Es indispensable para tener despejado el sistema linfático. Si nosotros no hacemos ejercicio, vamos a tener que buscar a alguien que nos dé masajes a linfáticos para poder descansar, descargar la linfa. Así que es muy importante una caminata en la mañana. Otra cosa que es importante también y esencial es tomar mucha agua, por lo menos dos litros al día. El sistema linfático se vuelve lento si no se hidrata. Al tomar agua, no solo limpiamos nuestro sistema linfático, sino que también los riñones, el colon y el hígado. Así que hagámonos amigos del agua. Si no nos gusta tomar agua porque el sabor o no nos pongámosle hojitas de menta o unas gotitas de limón, pero hagámoslo agradable porque es muy indispensable. Tomar agua es una diferencia entre la vida y la muerte. Así que además de eso, tenemos unos consejos bastante sencillos aquí, como es que si el aceite de oliva, prensado en frío, o sea que tiene que ser virgen y no recalentado, es antioxidante y junto con el limón proporciona vitaminas y sales minerales. Así que es muy importante que de vez en cuando lo pongamos en nuestras ensaladas. Por esto, el aceite de oliva nutre el sistema inmunológico, lo fortalece y ayuda a reducir la presión arterial, la diastólica y también la sistólica. Así que no quitemos de nuestro, de nuestra alimentación el aceite de oliva. Algunos naturistas te dicen que como el aceite de oliva, el aceite, nosotros no lo ingerimos, no tenemos la digestión en el estómago, sino en el intestino que debemos de prescindir de ellos. Pero el aceite de oliva es beneficioso para el organismo, especialmente para nuestros intestinos que trabajen bien. ¿Por qué? Porque en verdad el intestino allí, como les dije antes, se desarrolla o crece el sistema linfático. Si tenemos un intestino enfermo, vamos a tener un sistema linfático, pues, enfermizo también. Y por ende vamos a estar nosotros todos enfermos. El té de hierba, los tés de hierba son bastante beneficiosos. Por ejemplo, el té de ajo con limón, la equinácea, son buenos para el sistema linfático. Son buenos para el sistema linfático. Así que también puedo asegurarle que el ponerle el ajo al té no es desagradable. Así que por favor, hagámoslo. Una taza de agua tibia con jugo de limón o un té de cola de caballo, como nos ayuda a depurar nuestro sistema. La hierba que ayudan, también tenemos hierbas que ayudan como la bardana. Es depurativa y elimina toxinas por la piel y por la orina. Si lo unimos a la urtiga, que es un desintoxicante de la sangre rápido, que actúa rápidamente, pues, vamos a tener mejor, vamos a tener un mejor resultado, un mejor resultado, ¿verdad? Así que también podemos ligar la alobera con la bardana. Es depurativa también y también elimina toxinas por la piel y por la orina. Si cuidamos bien nuestros órganos dándole alimentos vivos como vegetales, frutas, semillas, podemos ponerlo en la pantalla, por favor, para que vean el sistema linfático. Si cuidamos también nuestro organismo dándole alimentos vivos como vegetales, frutas, semillas, cereales, no tendremos que visitar al médico para que nos den droga. Por cualquier cosa, las personas corren y van al médico porque se sienten mal y allí le van a dar medicina. Y yo no digo que no vayamos al médico, pero mientras menos droga nos pongamos en nuestro sistema, mejor salud vamos a tener en todos nuestros sistemas, incluyendo el sistema linfático. Si vemos que también en la alimentación podemos ayudarnos. Los granos integrales son los que nos darán la fibra porque también para limpiar nuestro organismo, nuestros intestinos, vamos a tener que tener la fibra que es como una escobita que nos limpia. Como en algunas ocasiones les he dicho, hay personas que van corriendo al médico porque tienen problemas de salud. Y cuando ellos comen algo que tienen fibra, inmediatamente corren al baño porque se les afluja el estómago. ¿Qué les está indicando eso? Que su cuerpo está gritando por más, porque le pongan fibras para limpiar su organismo. Así que no se asusten, vayan, háganse amigos de las fibras. ¿Y cómo podemos conseguirlas? Pues todos los vegetales tienen fibra. Los granos integrales nos darán la fibra necesaria para barrer el sistema linfático y el tracto digestivo de toxina. Así que también todos los cereales, los granos, el maíz, los frijoles, todo eso nos ayuda a mantener un sistema linfático limpio. ¿Pero qué sucede con las bebidas gaseosas? Muchas personas, aún sabiendo el daño que se hacen con las bebidas gaseosas y las bebidas embotelladas, todavía van y compran eso, aún sabiendo que se están haciendo daño. Pues mire, amigo, las bebidas gaseosas impiden que el sistema linfático funcione normalmente. Lo hace lento, que retenga toxina, las bebidas que contienen gases son enemigas número uno del sistema linfático. Así que ya que ya que por sus conservantes y ácidos químicos no pueden limpiar los nóludos de grasa, sino que reducen el número de los glóbulos rojos, debemos de dejar esto, dejando los órganos débiles y propensos a cualquier enfermedad. Por lo tanto, dejemos esas bebidas que nos hacen daño. Esas bebidas, lo único que son, lo único bueno que tienen, y pueden ustedes tener la seguridad de que lo que les estoy diciendo es verdad, lo único bueno que tienen esas bebidas es que hacen millonarios a los dueños de las fábricas que lo hacen. Así que cuidemos nuestro sistema linfático y nuestro cuerpo en general. Además, las verduras también nos ayudan. Todas las verduras de color verde son ricas en clorofila y vitaminas, en especial la vitamina B. Así que tenemos en el mercado, podemos conseguir a un precio módico lo que es el brócoli, el cole de Bruselas, que es tan bueno y que a muchas personas les gusta, pero que nosotros no debemos de comer por el gusto. Nosotros debemos de comer porque sabemos que es bueno para nuestro cuerpo. Ahora, una de las cosas que nosotros debemos de quitar de nuestra mente es pensar que todo lo que nos gusta lo podemos poner en nuestro cuerpo, porque si está en nuestra mente va a estar en nuestra barriga. Pues no, señor, nosotros debemos ser dominados por la razón y no por el gusto. Cuando usted ve que una persona come por el gusto y no por la razón, usted puede estar segura que esa persona no está actuando inteligentemente y que tarde o temprano vamos a tener la recompensa de nuestros desvíos. Así que el espinaca, la calabacita, las algas, el perejil, imagínese el perejil, como usted lo coma y si usted le añade perejil a sus jugos de vegetales, usted va a ver que va a tener una mayor fuerza para depurar su sistema linfático. El apio y el puerro también son amigos del sistema linfático. Así que podemos ver que un baño, cuando nosotros nos damos un baño en la mañana, estamos preparados para que todo nuestro sistema, nuestras células, la piel respiren, podamos tener todo lo que es en verdad nuestros músculos en tono. Además, cuando nosotros dormimos, estamos respirando, la piel respira, se están botando células muertas que dan en la cama y lo ideal sería que al levantarnos nosotros no solamente pongamos al aire libre o si lo podemos hacer las sábanas, sino que también nos demos un buen baño para empezar el día. Una persona que no se baña para empezar el día sabe qué sucede. Todas esas toxinas que botó le quedan ahí en su piel y vuelven a entrar al sistema. Y a veces la persona que no es muy amiga de darse baños diario, con los años se pone peor y vienen enfermedades porque con los años hay una tendencia a sentir más frío, más pereza por hacer las cosas. Así que lo que ejercitamos ahora va a ser lo que nos va a acompañar por el resto de la vida. Pero un buen baño de bañera a la semana con agua tibia y con sulfato de magnesio o con cualquier sales que usted consiga en el mercado como la lavanda y un buen masaje con una esponja esfoliante no solo nos dejará como nuevo, sino que ayudará a levantar el sistema linfático. Así que mi consejo es que cuando usted ve ahí en la pantalla esa bañera que está pidiendo que se metan allí, y eso es lo que provoca, darse un baño allí de bañera por unos minutos. Y así que si nosotros cuidamos nuestro organismo y llevamos un sistema de limpieza, vamos a tener la certeza de que nuestro organismo va a estar bien, o sea, va a trabajar, nos va a recompensar. Por ejemplo, tengo un consejo para terminar. Dice, querido hermano, el Señor me ha mostrado algunas cosas con respecto a la salud y por eso la escribiré. Se encuentra entre las personas que son remisa a la reforma pro salud, se encuentran entre los enfermos. La luz se ha resplandecido sobre la senda que transita el pueblo de Dios y no obstante lo cual todos avanzan de acuerdo con ella y siguen rápidamente sus instrucciones, el resultado será una salud óptima. Así que, mientras no lo hagamos, estaremos en tiniebla. ¿Y por qué dice que estaremos en tiniebla? Porque una persona puede hablar de Dios, una persona puede estar hasta predicando y llevando el evangelio a todas partes, pero si la persona rechaza la última luz que Dios nos dio, que es la reforma pro salud, está en pecado. ¿Y sabe cuál es el pecado? Que está destruyendo su salud. Se está destruyendo el templo que Dios le ha dado, este cuerpo me lo dio Dios para que yo viva el tiempo que él cree que es, que debo de vivir, el tiempo que él desea regalarnos. Dios nos lo está dando para que seamos servicio, seamos ayuda para otras personas. Pero si nosotros no nos cuidamos, ¿cómo vamos a poder ayudar a otras personas? ¿Verdad que no? Así que es muy importante que nosotros tengamos presente siempre que cuidar de nuestra salud es obedecerle a Dios, que cuidar de nuestra salud es estar en armonía con el plan de salvación. Así que con esto vamos a terminar, pero no sin antes tener una palabra de oración. Quiero decirle, antes de orar, para despedirme, que nosotros nos encontramos en YouTube, en el espacio que se llama Una Total Transformación, Red Una Total Transformación en YouTube. Y que también tenemos teléfonos que van a aparecer en la pantalla y esos teléfonos son, uno es completamente gratis. El teléfono que es completamente gratis es el 877-326-1844. Ese teléfono es para que las personas que estén en otros países y no puedan comunicarse de una forma local nos llamen y podemos darles consejos de salud, podemos ayudarle. Y si usted está muy lejos de nosotros, siempre nosotros vamos a conseguir una persona cerca de usted que pueda ayudarle. Así que por eso no se preocupe, usted puede usar esos teléfonos si necesita ayuda. Tenemos también un teléfono local para las personas que viven en los Estados Unidos y tenemos, y aparece en la pantalla, es el 661-727-1824. Y además de eso, también tenemos otro teléfono que no aparece en la pantalla, pero lo voy a repetir dos veces por si acaso alguien lo quiere hacer uso de él. Y es el 661-670-0586. Una vez más, 661-670-0586. Queremos saber de ustedes. Si ustedes se comunican con nosotros, nosotros estamos aquí para servirle. Así que vamos a tener una palabra de oración. Señor, te agradecemos porque tú, en tu misericordia y en tu verdad, siempre has hecho provisión para nosotros. Porque tú, Señor, quieres que tengamos cuerpos sanos, mente sana, para que podamos ser servicio, ayuda para el prójimo. Bendice a los hogares que nos han escuchado en esta pequeña intervención. Permite, Señor, que cada palabra que se ha dicho aquí sea de beneficio y para la persona que escucha. También te pido, Señor, que tú bendigas los hogares. Tú sabes que hoy en día hay muchos hogares dañados, que estén teniendo cargas y no saben cómo enfrentarla. Sé tú con ellos, acompáñale. Y si hay alguna persona que esté escuchando esta oración en este momento, pon tu mano sanadora, tanto física como espiritual y moral en ella. Y permite, Señor, que si en verdad tiene una gran necesidad, nos haga saber para ver cómo podemos ayudarle. En Cristo Jesús te lo pedimos todo. Amén. Muy buenas tardes para todos. Amén.